Darte es dar, no fijarme en eso y su manera de actuar Dar es dar, y no decirle a nadie si quedarse o escapar Cuando el mundo te pregunta del por qué, por qué, por qué Porque da vuelta la rueda, porque no te detenes Yo te digo que dar es dar Dar es dar, y no marcar las cartas, simplemente dar Dar es dar, y no explicarle a nadie nada y te explicar Hoy los tiempos van a mil y tu extraño corazón ya no capta como antes Las pulsiones del amor, yo te digo que dar es dar Dar y amar, mira, chango, hace lo fácil Dar es dar, lo que tengo todo me da Dar es dar, y no fijarme en ella y su manera de actuar Dar es dar Dar es dar, y no decirle a nadie, no dice guardar